Parece que Harry y Meghan no son el único problema para los nuevos gobernantes del Reino Unido. Según reveló el biógrafo real Tom Bauer, Kate Middleton estaría furiosa con la reina Camila por un tema relacionado con las invitaciones realizadas para la coronación. Pero aparentemente esta no es la única razón por la que la princesa de Gales no soporta la madrastra de su marido. Según una fuente de Radarónline, la nueva soberana habría invitado a la coronación a Rose Ambury, marquesa de Cholmondele y supuesta amante del príncipe William, y esto habría puesto furiosa a Kate. Camila, ella sabía muy bien los rumores sobre Rose, y fue ella quien quiso enviarle una invitación a ella, a su marido y decidir que sus dos hijos, los mellizos Alexander y Oliver, serían los pajes del rey Carlos junto al pequeño George. Esta fue otra cosa que hizo nojar a Kate. Podría sonar a venganza de Parker Bowles ya que con Kate ya hubo roces el otoño pasado. Pero las tensiones no son nuevas, y se remontan a los días de la muerte de Isabel. Una prolongada lucha por el poder condujo a una amarga confrontación entre Middleton y Parker Bowles en el castillo de Winter tras la muerte de Isabel. Nuestra fuente también reveló que Kate siempre ha sido la favorita de Elizabeth a lo largo de los años, y que la esposa de Carlos estaba consumida por los celos. Kate prometió a su esposo y suegro que se comportaría impecablemente en público y no revelaría nada, pero no fue así. La negativa de Kate Middleton a hacer una reverencia a la reina Camila en la coronación fue una declaración de su desprecio por la esposa del rey Carlos. La princesa de Gales puede proyectar una imagen pública despreocupada, manejando situaciones y personas difíciles sin dar ningún paso en falso, pero en ese caso no quería doblegarse. CREGARSE 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 Gracias.